Este es un Kia, ¿sabes? Es un Kia, 2015, es un Kia South 2015, les voy a mostrar como reemplazar el estéreo de fábrica que trae, voy a ocupar esos dos panels para quitarlos, recuerden que son plásticos, recuerden que tienen que tener la herramienta adecuada para poder trabajar y no dañar lo que viene siendo el, 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 el carro, entonces, y también necesitamos un drill o un armador o como ustedes lo quieran, verdad, este, vamos a tener en cuenta que usa seguros, usa unos seguros aquí, 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 y aquí, y aquí, usa seguros ahí y no tenemos que dañarlos ni que dañarlos, entonces, por esos, por esos motivos ocupamos esos, door panels, vamos a empezar, tenemos que buscarle la, la entrada, la entrada, tenemos la entrada y ya nos vamos a proseguir con lo siguiente, y ya la tenemos de fuera, tenemos que tener en cuenta que aquí hay ciertas plogas que no las podemos desconectar porque está la, la, por ejemplo, la ploga de la bolsa de aire, esa no la tenemos que desconectar porque se prende en el carro, en el tablero y ya media vez prende en el tablero y ya no va a funcionar, eso significa que si el carro tiene algún accidente, las bolsas ya no van a funcionar, no van a explotar nada, usa cuatro tornillos, este le voy a poner un estéreo, un painer, y le voy a dejar funcionando sus funciones del volante, del volante, y ya tenemos el estéreo, eso es nuestra otra herramienta, y listo, y ya tenemos el estéreo, ya está listo el estéreo, ya está listo el estéreo, si, si, aquí seré serio, eso ha sido todo, espero que te haya gustado mi video, no olvides de regalarme un like, en mi página, y compártela, ya está listo, ya está listo elất, es la parte de la zona, no lo ayudamos de susced'deos , Gracias.